Hola, muy buenas tardes. Acaba de concluir aquí en el Hospital Simón Bolívar una diligencia judicial con la Sijín para identificar al responsable que lanzó ácido sulfúrico a Natalia Valencia el pasado lunes. Natalia, muy buenas tardes. ¿Ya se identificó? ¿Es el mismo hombre del retrato que le trajeron los de la Sijín? No, no es el mismo. El tipo que lo había hecho la primera vez era mascarilla y delgado. No, no es el mismo definitivamente. ¿Qué fue lo que ocurrió el pasado lunes, Natalia? Yo iba caminando hacia mi trabajo y un tipo se acercó en una bicicleta cross plateada y cuando me alcanzó me echó un ácido en la cabeza y hacía que me saliera humo y yo solamente gritaba y una señora me ayudó a llevar a una tienda. Y allá pues me eché agua y llamaron a mi familia. Y ahí ellos llegaron y me llevaron en la camioneta hasta el camino. Natalia, ¿no es el primer atentado, me decía hace unos minutos, que ha sufrido? No, no señora. Hace como un mes un tipo lo hizo, pero el tipo ese sí venía de frente. Pero el agua que me echó no me hizo nada. Yo solamente llegué a la oficina a juagarme, pero sí tenía un olor raro. ¿Tenía amenazas, Natalia? No señora, nadie, nadie. Ni los tipos que hicieron eso en ninguna de las dos ocasiones me dijeron nada. ¿Y lo perdona, Natalia? Que lo perdone Dios. Y ojalá se pueda encontrar para que se haga justicia. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias. Rogamos por su recuperación. Y pues en este momento continúan las labores de las autoridades para encontrar alguna pista de este responsable, de este nuevo acto en contra de la juventud. Gracias. 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 Gracias.